Señor, estamos aquí en el parque del monumento de los Yankees, donde ellos prácticamente tienen los números retirados aquí. Mira, Joe Torres, número de 6, que en sí en sí también debieron retirar el número de Roy White. Joe Torres ahí, el número 6. Ustedes saben, Mariano Rivera. Tú viste a Mariano Rivera. ¿Cuál es tu opinión de Mariano Rivera? No, 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 no. Muy merecido lo de Mariano, porque Mariano fue un símbolo totalmente y es líder de todos los tiempos de salvados. 49, Ron Guidry. Ron Guidry, oye, 26 y 2 en el 78 por ahí. Sin Ron Guidry, los Yankees no ganan. Mira conmigo, conmigo está ahí ahora. Don Marlin. Don Marlin, número 23. Don Marlin se merece estar en el Salón de la Fama. Si pusieron a David Ortiz, Don Marlin tiene que estar. Pero no compare, que no hay necesidad de compararlo con otros. Yo lo estoy comparando porque son dos primeras bases, dos zurdos. Y Don Marlin tiene que estar en el Salón de la Fama. Cada uno hace su trabajo en su momento. Y miren, el número 44, Reggie Jackson, el señor Mr. Octubre. Oye, Reggie Jackson, el mejor pelotero cuando se necesita una carrera. Hombre en tercera, ustedes pueden estar seguros que Reggie Jackson venía y daba su palo. No como un Alex Rodríguez, que cuando había hombre en tercera y los Yankees necesitaban, no había nada. Pero no le tire así a los jugadores que no es así. Alex Rodríguez es uno de los mejores jugadores que ha tenido la Grande Liga en toda esa historia. Mejor vamos a hablar de este controversial. El mejor manager. Pero gran manager y jugador también, Billy Martin. El mejor manager en la historia del béisbol, Billy Martin. Billy Martin, recuérdense. ¿Para ti, no por lo para ti? No, no para mí. Yo lo voy a decir por qué. Miren, por Billy Martin salió Don Manley manager. Salió Willie Randolph manager. Salió Chris Chambliss manager. Salió Ron Guidry manager. Oye, ¿por qué? Porque aprendieron de él. Aprendieron de él de cómo es que la pelota se juega de verdad. El número uno, Billy Martin, el mejor manager en la historia del béisbol. Vamos aquí ahora con Phil Rizzuto. Phil Rizzuto fue el shortstop de los Yankees. Y encima de eso, mucha gente lo conoce a él. ¿De Scooter? Sí, por narrador de los Yankees. Pero él era un tremendo short. Y déjenme decirle a un yankeeta del corazón. Miren aquí, Roger Manners fue... ¿De lo mejor? De lo mejor. Fue bueno por una temporada donde tenía 60 honrones. Que fue roto por el dominicano... Samuel Sosa. Samuel Sosa. No, Samuel Sosa no lo rompió Maymar Wyatt. Maymar Wyatt. Y después vino y lo rompió Barry Bones. También. Pero Samuel Sosa estuvo en esa competencia. Y por poco lo logra él por primera vez. Lo interesante del caso es que Roger Manners lo usó en 154 juegos. Y encima de eso, no usó esteroides. Miren, Elston Howard, el número 32. Era el primer, el catcher afroamericano de los Yankees. Lamentablemente, él era, quería ser el primer manager de los Yankees afroamericanos. Pero eso nunca ocurrió. Un gran caballero. Una persona. Y le voy a decir una cosa. Si Elston Howard no se mete entre el pleito de Reggie Jackson y Billy Martin, yo creo que Billy Martin se había muerto en el 78 porque Reggie Jackson no es nada fácil. Vamos, vamos, bien rápido. Vamos, miren. Esta es la placa. Esta es la placa para que ustedes aprendan. Esta es la placa porque el dominicano nada más sabe de que de Yailin y el Alpa. Baby Rue. No, hay mucho. El mejor pelotero que ha existido en la historia del béisbol. Incluso era zurdo. Y uno de los mejores zurdos en toda la historia también. Una historia muy controversial, pero una historia de superación increíblemente. Huggins era el manager. Uno de los managers de ellos de los Yankees. Miren, Chepo. Lou Gehrig. Miren, Lou Gehrig fue prácticamente la esencia de los Yankees. Lo que enseña dignidad. Lo que enseña un pelotero a tener primera clase. Un jugador de durabilidad. Sí. Fue uno de los jugadores. Bueno, fue un jugador tan fuerte en su trabajo que lo vino a romper el récord, Carl Ricken Jr., ya a lo mucho tiempo. Miren, déjame decirle una cosa. Lo que pasó fue con esa, en esa, en esa historia fue que un pelotero que se llamaba Willie Pepp, un día tenía un dolor de cabeza. Y él le dijo al manager, mira, yo no quiero, yo no me siento como jugar hoy, yo no quiero jugar hoy. Pongan a ese pelotero ahí, a ese novato que se llamaba Lou Gehrig. Pusieron a Lou Gehrig a jugar. Lou Gehrig, 3 para 3. El próximo día, 3 para 3. Bueno, Willie Pepp nunca vio la primera base. Y esa es la realidad. Mira quién está allá, mira quién está allá. Venga enfoca un poquito para acá, camarógrafo. Ponte por aquí. Mira quién está allá. No, no, mira quién está allá. Vamos bien rápido, vamos bien rápido para acá. Venga, vamos. Vamos a terminar, vamos a terminar. Vamos a terminar con esto. Miren, es del pelotero mío favorito de los Yankees. ¿Túlman Montes? Thurman Montes, el mejor catcher que debe de estar en el Salón de la Fama. Ese fue el que tuvo el accidente en el avión. Whitey Ford, pitcher de los Yankees. Yogi Berra. Yogi Berra es el mejor catcher prácticamente en la historia del béisbol. El que dijo que el juego no se acaba hasta que no termine. Y es la verdad. Bill Dickey. Él era otro catcher. Y si ustedes se dan cuenta, usaban los mismos números. Los dos, los números ocho. Casey Stengel, que era el manager de los Yankees. Déjenme decirle también que Casey Stengel era uno de las gente más racistas que había en la historia del béisbol. Mickey Mantle. Mickey Mantle. Ese era el sueño americano, la cara del béisbol cuando los Estados Unidos estaban en su apogeo. Jody Mantle. Él tuvo una república americana en los años de 1950, Mickey Mantle. Quién sabe. Por eso fue que quizá era alcohólico por estar viviendo en la república americana. Jody Maggio. Jody Maggio simplifica lo que es clase, dignidad. Incluso déjenme decirle una cosa. Ese era el esposo de Marilyn Monroe aquí. En la era más dominante de los Yankees de Nueva York, Jody Maggio fue... Jody Maggio era el pelotero con más clase y dignidad que ustedes podían ver. Baby Rue, número 3. Y el número 4, Luke Gardner. Pero no le pasa a Baby Rue así y tan... No, ya hablamos de Baby Rue. Vengan para que ustedes vean. Miren. Este es Mariano Rivera, la placa. Marilyn. Resulto. Pérez. Yo no creo que Pérez se merece una placa, pero vamos a dársela. ¿Por qué? Willy, Bernie Williams. ¿Por qué tú crees que no se la merece? Recuérdate que él fue comprobado que él usó heteroides. Bernie Williams. Un caballo que se merece estar en Salón de la Fama. No lo sancionaron. Mi mejor... Sí, él lo sancionaron. Billy Martin. Mejor manager en la historia del béisbol. Paul O'Neill. ¿Pero háblame de Bernie Williams, papá? Bernie Williams se merece. Ese es uno de los latinos que más orgullo lleva por ser uno de los grandes, de las grandes insignias de los Yankees de Nueva York. Y se merece estar en Salón de la Fama. Si pusieron a David Ortiz, hay que poner a Bernie Williams. No vuelva y compárenos. Paul O'Neill. Paul O'Neill. Buen pelotero, pero yo no creo que él se merece la placa. Whitey Ford. Tremendo pitcher. Mel Allen. Ese era el abogado de los Yankees antes de Phil Rizzuto, Frank White y Bill White. Tino Martinez. También. Yo no creo que Tino Martinez se merece una placa. Tino Martinez fue un pelotero regular. No, pero fue un pelotero bueno. Un pelotero bueno, pero no excepcional. Pero tú estás hablando de una placa. Lo estamos hablando de... Taisis Tango. El manager de los Yankees. Todo el mundo sabe que él era un grafita. Bill Dickey. Un manager también de los Yankees. Roger Mares, el que jugó por una temporada con los Yankees y dio 60 honrones. Ron Gitchie es uno de los mejores zurdos que se ha puesto el uniforme de los Yankees. Mickey Mann, otra vez, lo que se significa... Fue un gran compañero de los peloteros. Era una persona querida, muy querida por los peloteros. Y déjeme decirle, yo creo que si fue verdad lo que el chino me dijo a mí, que él fue a la República Dominicana, quizás ahí fue que él comenzó a chupar. Oye, 20 veces, 20 veces. Ese Brugal y el Barceló, yo estoy seguro, la Presidente, que adicta a cualquiera. 20 veces al juego de las estrellas fue Mickey Mouse. Miren, y el dueño, George Steinbrenner, el que hizo... Oye, él compró los Yankees por 2 millones y los Yankees ahora valen más de 5 billones de dólares. Oye, dame un anécdota de un producto. Ven, ven, ven. Vamos a hacer una anécdota, el voz corta. Tengo el privilegio de que una vez, de las veces que yo venía de Santo Domingo a cubrir aquí, estaba completamente lleno el palco de prensa, eso en el Estadio Viejo, y el voz estaba en su palco, que lo dividía a un vidrio, o sea, un cristal lo dividía. Y cuando yo me iba, porque todo estaba lleno para ver si me podía sentar, quién sabe si afuera o quién sabe, él alcanzó a ver que yo me iba, porque él se dio cuenta que yo no pude sentarme. Y te voy a decir este negocio, que de verdad, de verdad, de verdad... Ok, llega el punto. Habló con el seguridad, y cuando yo iba caminando, me llamó el seguridad, me dice, mira, ven que te sientes ahí. Cuando yo vi eso, yo no lo creía. En el mismo, en el mismo palco del box, de John Stonebrainer. Y me sentó ahí. Yo recuerdo que él estaba ahí con unos amigos y me sentó ahí. Eso nunca, nunca se me va a olvidar. Es que no se te debe de olvidar. Yo no sé mucho de él. Le tengo que decir la verdad. Joe McCarthy, buen manager. Bob Shepard, la voz de los Yankees. Cuando ustedes venían a la etapa de los Yankees, y ustedes veían la voz de él, ellos dicen que era la voz de un ángel. Y si ustedes se mueren algún día y van al cielo, ustedes van a oír la voz de Bob Shepard. Yo no sé mucho de él tampoco. Berman Munson, mejor catcher que yo he visto en la historia de ahí. Rich Cassis. Te voy a decir una cosa. Mucha gente dice que Mariano Rivera es el mejor relevista. Pero Rich Cassis, para mí, era el mejor relevista. Yo no me dejó Shepard, que recuerden que lo conocimos muy bien. Aquí siempre iba a la cafetería y conversábamos muchísimo. Bob Shepard era la voz de los Yankees. Él tenía un estilo totalmente diferente de cómo anunciaba a los peloteros. Y déjenme decir una cosa a ustedes. Para mí, Bob Shepard es lo especial. Yo creo que él es mejor que Mariano Rivera porque él venía en el séptimo inning cuando los Yankees estaban perdiendo y lo mantenía y ganaba el juego. Mariano nada más venía por un out, por tres outs. Staromile, el pitching coach. Elston Howard, catcher. Willie Randall, el número 30. Era el primer capitán afroamericano de los Yankees. Reggie Jackson, nuestro october, nuestro octubre. No me dejes para poner el de latino porque tú me estás discriminando también. Eso es discriminación. Mencióname a verlo a Lefty Gómez. Lefty Gómez. Sí, está bien. Yo no sé mucho de él, yo no sé mucho de él. Pero Lefty Gómez... Está bien, pero hay que mencionarlo. Vamos a ponerlo aquí. Porque fue un pitcher. Miren a Reggie Jackson. Como se lo dije, cuando usted necesita una carrera, usted puede contar con Reggie Jackson. Yogi Berra. Yo Jorge Posada. Jorge Posada se lo merece de la equipo. Señores, y Derek Jeter. Lo mejor que los Yankees han producido. Señor, cuídense y nos vemos ahorita.